Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Atalia por si es la primera vez que me visitan. El día de hoy les voy a compartir algunas cosas que podemos omitir a la hora de cuidar nuestro pelo para no perder tiempo y a la vez dinero. Espero que el video les guste mucho. Si así ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a iniciar. La primera cosa que podemos evitar es la siguiente. Usar un producto pre-shampoo costoso para sentir manejable el pelo antes del shampoo o para desenredarlo simplemente antes. Si ustedes siguen esta práctica, asegúrense de usar algo no muy costoso. Porque de lo contrario, si usan un producto caro, al fin y al cabo estarían tirando su dinero completamente a la basura. Ya que un pre-shampoo es algo que nos ponemos y enjuagamos súper rápido. Y además, recordemos que si aplicamos un acondicionador o una mascarilla, en el cabello sucio no estaríamos aprovechando tan padre los ingredientes que en un cabello limpio. Una muy buena idea y una excelente opción para ahorrar dinero es aplicarte, por ejemplo, un shampoo dos en uno. Para que de esta forma, este producto te ayude a suavizar el cabello mientras lo estás lavando. Te da una sensación de suavidad sin la necesidad de aplicar un producto extra o de igual forma, dedicarle un poquito más de tiempo a tu rutina. Con un producto pre-shampoo, buscamos que el cabello se sienta manejable para que los dedos no se atoren a la hora de estarlo lavando y así, pues, prevenir el quiebre. Pero de verdad, les recomiendo que se utilicen este producto extra, pues, no sea muy caro. Y esto, al menos para mí, también aplica en el acondicionador. Porque, pues, es una cremita que realmente para lo que yo lo utilizo es para sentir más manejable mi pelo, desenredarlo y, pues, la verdad es que lo enjuago rápido. Si yo decido invertir en un acondicionador un poquito más costoso, me gusta, además de utilizarlo para desenredar mi cabello en la ducha como un living, o sea, como un acondicionador sin enjuague. No aplico mucho producto e intento concentrarlo principalmente en las puntas. Quito el exceso en la regadera, pero intento no quitarlo por completo. Y esto también lo aplico tanto para mascarillas o así, cuando decido invertir en tratamientos un poquito más caros. Por ejemplo, yo cuando utilizo una mascarilla económica, puedo dejarla actuar el mínimo de tiempo dentro de la regadera. Pero cuando se trata de un tratamiento más costoso, sí me gusta dejar actuar el producto por lo menos 20 minutos. Así, al menos yo siento que no tiro mi dinero en menos de 5 minutos. Y también lo que me gusta mucho es encontrar mascarillas que también sean cremas para peinar un producto todo en uno para que de esta forma ahorre tiempo y dinero. Y otra práctica que podemos ahorrarnos a la hora de cuidar nuestro pelo es el co-wash. Esta práctica es un poco controversial en el mundo de rizos, ya que al menos en mi opinión, si no lo haces con un producto específicamente que te diga que es una cremita, pero que también te lava el cuero cabelludo, no tiene mucho caso. Así que al menos que no necesites un producto tan suavecito para lavar tu cuero cabelludo, es una práctica que puedes ahorrarte. Lo siguiente, hacer scrunch en exceso. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunas rutinas, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, que a veces hay muchas chicas que pasan demasiado tiempo comprimiendo. Por ejemplo, desde que están en la regadera, ponen su acondicionador y no dejan de comprimir. Enjuagan el shampoo y el acondicionador y vuelven a comprimir. Quitan la toalla, vuelven a comprimir. Pasan un peine, comprimen. Aplican productos, comprimen. El hacer scrunch o comprimir pueden hacerlo cuando realmente vayan a activar la forma de su cabello. No tiene mucho caso estarlo comprimiendo en toda su rutina, porque al hacerlo sin parar, o sea, no te va a dar rizos más marcados o más cerrados al final. Así que no pierdas demasiado tiempo estando comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo sin parar. Siguiente práctica y algo que yo he visto muchísimo en redes sociales, es que el utilizar acondicionadores profundos con la idea de recuperar el cabello rizado, donde naturalmente ya no está, porque a lo mejor está quemado el pelo, está muy mal tratado. Usar mil mascarillas muchas veces no va a hacer que recuperes tu rizo, donde naturalmente ya no está. Igualmente he escuchado mucho este término en donde se supone que entrenas tu cabello para que sea más rizado. Y hacer esto utilizando una mascarilla o una crema para peinar, pues no va a hacer que tu pelo se rice más o menos, porque pues es imposible, ojalá que fuera así de fácil. No pierdan tiempo haciendo esto, ya sea enrollando su pelo o haciendo como tipo trencitas, o sea, no. Siguiente, usar mucha cantidad de producto en tu cabello. Yo, por ejemplo, antes cuando iniciaba cuidando mi cabello, utilizaba una cantidad excesiva de acondicionador. Ahora me doy cuenta que no es necesario, o sea, mientras me ponga una cantidad moderada y agregue suficiente agua, pues la fórmula se activa y de esta manera puedo sentir mi cabello suavecito y manejable sin desperdiciar tanto producto. Y lo mismo pasa con los productos para peinar el cabello, o sea, no necesitas desperdiciarlos para obtener un bonito resultado. Y es que yo, por ejemplo, he visto un montón de TikToks en donde la gente para peinar se utiliza un chorro de gel, casi la botella entera de mousse, la botella completa de crema para peinar. O sea, de verdad, hay que cuidar nuestro dinero porque un trabajo nos costó comprarnos nuestras cosas. El agua aquí es fundamental para crear ese balance entre agua y producto para que de esta forma el cabello, pues, se peine. Y recuerden que también es muy importante lograr ese balance. Agua, crema. Un exceso de agua o de crema, pues, también te lleva a que tu pelo pese demasiado, no se forme de la misma manera y que tarde el doble de tiempo en secar. Así que ahora ya lo saben, pueden ahorrar mucho dinero, tiempo, ahorrándose algunas cosas al momento de cuidar nuestro pelo. Y con este último punto damos fin con el video del día de hoy. Mil gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Adiós.